Literatura y rock, rock y literatura, Lenny Kravitz, homenaje a sus letras, a su carrera, recorrido, que bueno, usted está pensando, no pues para averiguar la discografía de este man, pues yo la busco por Google, estamos mirando las letras, ese sentido literario, esa carga textual en las letras, ya en el año 2000, entonces este señor lanza, bueno esto ha batallado lo que quieran, lo que se imaginen, lanza sus grandes éxitos y aquí si viene American Woman, esta es como una forma de tener American Woman y también de tener aquí la entrada, ah que para que muestra eso, que bueno, que vea que es un recuerdo muy bonito de la primera presentación de Lenny Kravitz en Bogotá, una presentación que estuvo aplazada fácilmente 10 años, el mismo Kravitz previo a esta presentación pues recibió, hizo muchas entrevistas y le preguntaron, venga que pasó cuando usted iba a venir, cuando el tour Love Revolution dijo, la verdad no sé, no recuerdo, muchas veces no depende precisamente de los artistas, el caso es que Lenny Kravitz lanza sus grandes éxitos y aquí pues, aparte de American Woman para quienes no la teníamos, aparece Again, Again, también super éxito radial, digamos, Lenny Kravitz claramente nunca se ha arrepentido de hacer canciones como tan populares, sin embargo, eso si le ha quitado la verdad un poco de valor dentro del rock puro, dentro del gusto de las personas un poco más puristas, eso sin quitarle tampoco pues el valor a las letras, pero si el año 2000, el famoso 2001, usted prendía la radio y en todo lado era Again, usted iba a un centro comercial donde fuera y estaba el video aquel en el que Lenny Kravitz está viendo los dibujos animados y después hay ahí una historia con dos mujeres, entonces pronto aquí sí ya como que la aguja está altísima a nivel de popularidad, al menos dentro de lo audiovisual He estado buscando, oí un grito dentro de mi alma, nunca he tenido un deseo parecido a este antes sabiendo que está saliendo por mi puerta All my life, where have you been, I wonder if I'll never ever see you again Toda mi vida, donde has estado, me pregunto si te volveré a ver de nuevo y si ese día llega, sé que podríamos ganar me pregunto si te volveré a ver de nuevo, entonces pues claro, ya se imaginarán la cantidad de romances de Lenny Kravitz después de su rompimiento con Lisa Bonet y pues aquí, además en el video, ¿no? es recomendado, por más que ha rotado, pero pues uno como que cada vez le encuentra más cosas a ese video el de los grandes éxitos de Lenny Kravitz ahora en el año 2001, entonces él todavía con ese éxito de lanza Lenny que vuelve y juega, entonces la crítica repartida que sí, que muy bueno, que no, que está haciendo lo mismo que ya venía tal vez, digamos el pionero será Five en cuanto a un sonido más electrónico y eso y aquí pues Lenny Kravitz pues lanza un ramillete de mezclas de canciones que tienen mayor pretensión todavía, pues desde lo comercial también Believe in Me ¿Dónde está el amor que teníamos? ¿Dónde estuvo mal o solamente soy inseguro? ¿Doy todo lo que puedo, nena? ¿Soy tu hombre? ¿Dónde estás para recordarme? En fin Dig in de las canciones que más fuerza le da sobre todo en vivo Es hora de enfrentarlo, entrar y unirnos a la fiesta La vida ha estado esperando que a ti te importe pues no trates de fingir, salta y comienza hay tanto amor para que compartas Hay una anécdota muy graciosa con Bank Rover Man que es una de las canciones que conforman este trabajo Lenny Kravitz iba una vez por una calle de Nueva York y lo confundieron con un ladrón de bancos pues tal parece que su estampa era exactamente igual a la de ladrón de bancos y lo alcanzaron a aprender y eso y él pues jugaba en la risa precisamente lo que decía en otro video de cómo se aprovecha cualquier instancia, cualquier situación por absurda y ridícula que sea y mire, se convirtió en una canción es como que a usted le dicen bueno, ¿y usted qué va a hacer con eso? pues mire, mire para lo que me sirvió lo materialicé estaba caminando por la calle hoy al igual que algún alguien sopló las puertas fuera de la BDA en ese momento me dirijo ellos llaman mi nombre a medida que fui arrojado contra el coche estaba siendo enmarcado todas las unidades que tenemos a nuestro hombre tenemos el hombre ladrón el ladrón de bancos además de Lenny Kravitz andaban siempre como muy pendientes porque él variaba poco su vestimenta apareció una vez un video en el que dos días seguidos él tenía exactamente la misma ropa en un centro comercial el álbum Lenny de Lenny Kravitz y vuelve y juega de esos himnos baladísticos Stillness of Heart algo así como la quietud del corazón dice estoy aquí fuera en la calle no hay nadie a quien conocer las cosas que eran tan dulces ya no mueven mis pies pero sigo intentando sigo intentando todo lo que quiero es quietud del corazón pues puedo empezar y encontrar mi camino y fuera de la oscuridad y dentro de tu corazón el álbum Bautism aparece en el año 2004 miren sí señor ese es el pelo de Lenny Kravitz se lo aliza bueno a este álbum ya le dieron duro a este álbum sí que le dio duro la crítica aparecen canciones como Lady donde pues toda la banda está conformada solo por mujeres Calling of Angels que vuelve y juega pues es como la balada del disco calling of all angels I need you near to the ground I miss you dearly can you hear me on your cloud llamando a todos los ángeles te necesito cerca del suelo te extraño terriblemente me puedes escuchar en tu nube California pues todo el ambiente como de la playa como todo el tema del verano esas tardes noches californianas los patines la fiesta where are we running cuando en los detrás de cámaras de Aerosmith ahí aparecía Lenny Kravitz también con Steven Tyler es una directa crítica al jet set del momento fast line high speed on the grind 24x7 carril rápido alta velocidad en la rutina 24x7 no hay tiempo siempre corriendo aquí y allá persiguiendo el dinero pues así se sentía Lenny Kravitz este álbum es bastante criticado porque como que realmente no no representa un punto en su carrera sino pues lo consideran que es más de lo mismo ahí está Lenny Kravitz y continuaremos con este homenaje a las letras a su carrera a ese sentimiento y a ese rock positivo positivista porque no todo el rock podía hacer para deprimirse para pegarse un tiro sino también para darse cuenta de cómo se le saca provecho a la materialización de las ideas basadas en los sentimientos puro amor pura paz literatura y rock rock y literatura somos escuelas de literatura de mosquera de mosquera de mosquera